Tu mente gira, tu cuerpo se mueve, solo con Psycho Beat. Hola banditas que acaban de sintonizar, esto es Psycho Beat. Si los acompañamos a algún lugar que chido, trépele porque van a volar. Si están en su casa también, preparen su fiestecita. Ya decíamos en la semana, si no han bailado en toda la semana, pues dénse. Si están con amigos, bailen juntos. Si estás solo o sola, báilale. Esto es Indemonium, que es el proyecto de René Miranda, residente del Estado de México. Influenciado por la escena del Psycho Delic en México desde hace un rato. Empieza con el seudónimo de Mental Distortion, integrando tracks con muchos bajos, melodías de todas sus influencias de Psycho Trans en el mundo. Y bueno, hoy por hoy tiene este proyecto y nos regala este set, cosa que le agradecemos muchísimo, porque está buenísimo y ustedes lo van a gozar. Si se quieren meter a su Instagram es Indemonium Psy, en Facebook también está como Indemonium. Y pues vamos a volar un ratito. Amantes del trans, amantes de entrar en trans, amantes del Psy, amantes del Psycho Delic Trans y amantes de Psycho Beat. Yo soy Blanca, esto es Beat 100.9. Amantes del Psy, amantes del Psy, amantes del Psy. Amantes del Psy, amantes del Psy, amantes del Psy, amantes del Psy. Amantes del Psy, amantes del Psy, amantes del Psy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Is not due to an accident by some natural virus Gracias por ver el video 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 No 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 ¡Suscríbete al canal No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No one could have convinced me by holding off, by continuing to push forward, by continuing to run toward my dream. In Atlanta, it's a long shot, but I kept running toward my dream. Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop running toward your dream. Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop running toward your dream. Don't stop running toward your dream. Don't stop running toward your dream. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y así llegamos al final de esta noche de COVID banda. Gracias. 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 Gracias por todos sus comentarios, por todos sus mensajes, por sus recomendaciones. si ustedes quieren escuchar a alguien en especial de Psycho Beat, acuérdense que si los escucho, si los leo y si los ponemos gracias a Anuar a Knockout métanse, agradecerle también a él por este espacio porque siempre nos está haciendo el paro con un montón de música y también es un gran productor Knockout y pues nada, que sean bien felices que vibren chido que se escuchen que de pronto se desconecten de tanta red social y tanta noticia cosa y demás y se escuchen a ustedes pero no esa voz de que friega y que te boicotea y que te critica y que te juzga, que tenemos ahí adentro esa no esa de pronto hay que decirle, vete para allá tantito o ver que es lo que quiere o abrazarla y darle tantito amor, pero la voz de tu interior, esa voz sabia de tu intuición, esa voz siempre siempre te trata con un montón de amor y siempre te da muy buenas señales y siempre te alerta y siempre te dice lo que lo que tienes que hacer lo que sabes porque te estás lleno de sabiduría y de herramientas y de todo lo que necesitas adentro de ti nada más que luego estamos volteando todo el tiempo afuera en vez de adentro banda, así que dense un ratito de escucharse, de estar en silencio de no conectarse, de no agarrar el celular iPad teléfono, no poner música nada, escucharse a ustedes mismos de pronto va a venir muchísimo ruido y de pronto van a poder escuchar cositas mágicas les deseo mucha magia en su vida yo soy blanca, hasta siempre Psycho Beat no te pierdas el próximo programa con mucho más Psycho Music